No te preocupes que eso encima no quedó grabado en el audio Después le ponemos musiquita Mi ritmo se demuestra andando Ahora hablo yo, ahora me toca a mí Ahora quiero que sepa lo que tengo pa' decir Mi ritmo se demuestra andando El movimiento atrae más movimiento Mi ritmo se demuestra andando El movimiento atrae más movimiento Mi ritmo se demuestra andando El movimiento atrae más